¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy pero que muy bienvenidos acá a un nuevo video en la Tierra 53, ya un nuevo video de Marvel Snap y por fin tenemos ya el video de la carta nueva de esta semana que es el Corvinita Beta Rival. Una carta que de seguro se habrán encontrado en más de algún match durante el transcurso de esta semana y la verdad es que es muy pero que muy fuerte y se puede jugar en combinación con Thor y Jane Foster en varias configuraciones distintas de mazo. En esta oportunidad mis queridos amigos yo les traigo esta que se llama Beta Raihawk porque viene acompañado de nada más y nada menos que Darkhawk. El mazo consta de, vamos a hablar primero de la carta destacada obviamente, la carta nueva Beta Rival, 4 de energía, 6 de poder y al revelarse coloca la carta Rompe Tormentas en nuestro mazo. Un efecto que recuerda obviamente a Thor. El Rompe Tormentas es una 0 de energía con 1 de poder, a diferencia de lo que es el Mjolnir y al revelarse duplica el poder de Beta Rival. Recordemos que el Mjolnir le da 6 de poder extra a Thor, en cambio aquí el Rompe Tormentas duplicará la fuerza que tenga Beta Rival en ese momento. Si tiene más de 6 obviamente eso es lo que se duplicará así que estar acompañado de otras cartas para sacar el mayor provecho a esta habilidad. Y también este mazo, la gracia que tiene es que cuenta con otra línea de juego como es la de Darkhawk. El resto del mazo consta de Spider-Ham, 1 de energía, 1 de poder. Al revelarse transforma la carta en el extremo izquierdo de la mano de tu oponente en un cerdito que mantiene su poder y su coste. Aquí vamos a ver el cerdito y ojo que este cerdito cuando entra en juego se considera una carta de coste 0. Así que ténganlo en cuenta también por si les juegan un Spider-Ham y les transforma una carta para que tengan en consideración a la hora de posicionar las cartas cuando vayan a jugar por ejemplo Miss Marvel. Spider-Ham es muy versátil porque puede arruinar alguna carta muy importante de la estrategia del oponente convirtiéndola en un Vanilla prácticamente. Así que muy pero que muy bueno. Antes obviamente era mucho mejor ya que transformaba en cerdito la carta de mayor coste en la mano del oponente. Pero bueno a pesar del nerfeo sigue siendo una carta bastante interesante. Seguimos acá con Korg y comenzamos ya con la temática de las piedras. De llenar el mazo del oponente, 1 de energía, 2 de poder y al revelarse coloca una roca en el mazo de tu oponente. La roca obviamente aparte de bufar a Darkhawk es entorpecer los robos del oponente y también alguna estrategia que pueda llevar mi oponente con respecto al Lockjaw. Ya que si intercambia la carta que juegue por una de su mazo podría salir una roca lo que es aportar absolutamente nada a la mesa. Sabu carta importantísima, 2 de energía, 2 de poder con continuo tus cartas de coste 4 cuestan 1 menos. Darkhawk, Chang-Chi, Miss Marvel, Beta Ray Bill son cartas que se benefician de ese descuento. Así que muy importante tener idealmente a Sabu en la mano inicial. Jeff, 2 de energía, 3 de poder solo puede moverse a esta carta una vez, nada le impide moverse o jugarse en cualquier ubicación. La hemos visto ya en más de un video así que no vamos a hablar de mucho de él, solo que es una excelente carta. Rockslide, 3 de energía, 3 de poder al revelarse coloca 2 piedras en el mazo del oponente. Así que otro aporte más como el que hacemos con Korg, ahora con Rockslide para mejorar nuestro Darkhawk y molestar el robo oponente. Thor, 3 de energía, 4 de poder y al revelarse coloca el Mjolnir. Acá lo tenemos, 0 de energía, 0 de poder y como les comentaba al revelarse le otorga más 6 de poder a Thor, dejándolo obviamente como una 3-10. Darkhawk, 4 de energía, 0 de poder con continuo más 2 de poder por cada carta en el mazo del oponente. Otra forma de generar presión en las ubicaciones para ganar, también como les decía puede ser otra de nuestras líneas de juego. Si nos enfrentamos o tenemos mala suerte con los robos y la combinación de Thor, Beta Ray Bill, Jane Foster y no logramos activar esas cartas. Así que muy bueno tener una segunda línea de juego además con una carta tan poderosa. Chang-Chi, 4 de energía, 3 de poder al revelarse destruye todas las cartas enemigas en esta ubicación que tengan 10 o más de poder. No hay nada que decir al respecto, lo han visto, lo han jugado y se los han jugado. Ese es el impacto que tiene el buen Chang-Chi. Miss Marvel, 4 de energía, 4 de poder y con continuo tus ubicaciones adyacentes con 2 cartas o más, donde no se repitan esos costes, tendrán más 5 de poder cada una. Así que una brutalidad, hay que saber jugar obviamente muy bien para que no se vayan a repetir los costes, para obviamente conseguir el provecho de esos 5 extra que nos entrega Miss Marvel. Beta Ray Bill, ya hablamos de él, Jane Foster, otro de los Thor y en este es muy importante sobre todo para acompañar a Thor y a Beta Ray Bill. 5 de energía, 8 de poder y al revelarse roba todas las cartas de nuestro mazo que cuesten 0 de energía. Obviamente para robar el Mjolnir y el Stormbreaker, para obviamente jugarlos en turno 6 y combinados idealmente con el padre de todo. Odín 6 de energía, 8 de poder, al revelarse activa los efectos al revelarse nuevamente en la ubicación. Así que podemos sacar doblemente el efecto del Mjolnir y del Stormbreaker. Así que pueden salir partidas muy divertidas, la verdad que es un mazo bastante entretenido, ahí lo van a poder descubrir después en las partidas. Y antes de comenzar, mis queridos amigos, obviamente vamos a hablar un poco de este personaje destacado de Beta Ray Bill. El Corvinita apareció por primera vez en la serie de Mighty Thor, número 337, aquí les dejo la portada, publicado en noviembre de 1983. Y fue creado por el increíble y uno de los autores en la serie de Thor más influyentes como el señor Walter Simonson. Así que ahí está toda la información amigos, recuerden y quédense hasta el final que después de las partidas viene el cómic recomendado si quieren conocer más y leer algo de este personaje. Así que amigos, sin más preámbulo, la verdad, pasemos con las partidas. Comenzamos con Rockslide Thor y Sabu en la mano, una mano bastante, bastante buena. Robamos a Odin. Y laboratorio de Shuri. Me voy a ir con Sabu al centro. Duplicamos 4 de poder, nada mal. Gran portal. Mira, nos da un Hulk. Voy a meter a Thor acá en el gran portal. Ok, cambia el laboratorio de Shuri. Alcanzamos a sacarle un poquito de provecho gracias a que jugamos a Sabu. Y turno 4. Me la voy a jugar con Kork y Rockslide acá en sala de peligro. Ojalá quede al menos uno de ellos. Oh, Rockslide, adiós. Pero Kork se quedó. Cerebro 3. Como tenemos 7 turnos, podría quizás darme el lujo. Aunque Spider-Man, Spider-Ham, ¿qué tanto impacto podría tener? No, vamos a... Vamos a hacer Jane Foster ya. Esa debe ser una Mystique para copiar a... Para copiar Cerebro. Efectivamente, ahí está. Ya, Jeff irá a sala de peligro. Pondrá esos 7 de poder ahí. Beta Ray Bill. A ver, me la voy a jugar. Por favor, no te destruyas. Por favor, no te destruyas. Por favor, no te destruyas. Bien. Quake, ok. El cerdito. Iron Man. Darkhawk. Lo bueno es que Jeff acá... Bueno, obviamente puede poner cosas en sala de peligro. Y ahí, un 25% de ahí se destruyen esas cartas. Me voy a ir con... Mjolnir acá y Odin. Se fue al centro. Mjolnir, ven a mí. Eres digno. Robamos Stone Breaker. Y bueno, y volvemos a activar el Mjolnir. Mjolnir, ven a mí. Valdekiria. Nos gana Gran Portal. Y Sentinela no es suficiente. 16. Y nos llevamos la partida. Perfecto. Victoria. Darkhawk. Darkhawk. Jane Foster. Y Beta Raybill. Ya en la mano Spider-Han. Muy bien. Lo vamos a jugar... De inmediato. A ver que convertimos en cerdito. Será perfecto. Perfecto. Torre Fisk. Sabu. Muy bien. Con eso vamos a poder jugar a Beta Raybill. En turno 3. América Chávez. A ver. América Chávez y Cera. Me puede indicar Silver Surfer. Y Nakia me lo confirma. A ver. Podría ser 3, 4. 3, 4, 5 y 6. No suena... No suena nada descabellado. La verdad. Voy con Nakia. O mejor es ir con Beta al tiro. No voy a ir con Beta Raybill. Ahora. Y ahí está. Stonebreaker. Arenaquia. En el centro. Turno 5. Igual Jane Foster. Por esos 8 de poder. Sería ideal robar a Rock Slide. De hecho ahora. Le dimos Dark Hawk. Voy con Jane Foster. Y... Mi oponente tiene 4 cartas en el mazo. Dark Hawk. O sea Dark Hawk. El próximo turno. Va a ganar solamente... 6 de poder más el 1 de base. Son 7. Turno final. El tema de hacer Thor. Es que es meter una carta en nuestro mazo. Y darle 2 más de fuerza a este Dark Hawk. Y darle 2 más de fuerza a este Dark Hawk. Forge. Brod. Y darle 2 más de fuerza a este Dark Hawk. Esto se viene... Esto se ve muy interesante. Porque puedo hacer Dark Hawk acá. Miss Marvel. A ver. 1, 2, 5 y 4. Dark Hawk acá. Miss Marvel al centro. Daily Bugle no hay razón para pelearlo. Serían 5 extra. Creo que es suficiente para ganar. Vamos a hacer Snap. Y lo bueno es que el Stone Breaker ya nos aporta con 2. De poder. Que aunque puede parecer poco. Pueda quizás marcar la diferencia. Sebastián Scho. Que ojo. No tiene ningún buffo. Lo bueno es que Valle de la mano no se buffa nada. 19. Perfecto. Perfecto. Nos llevamos la victoria. Y 4 cubos para nosotros. Perfecto. Comenzamos con Sabu. Muy bien. Beta Raid. Bill excelente para combar turno 2 y turno 3. Odín. Y Thor. Saludamos a nuestro oponente. Vamos entonces. Tenemos Sabu. Para jugar ahora. Así que. Tenemos una muy muy buena mano. Morak. Sabu nos va a ayudar mucho a poder jugar en Morak. Mira tenemos de hecho turno 4 muy bueno. De hecho si robamos a Jane Foster yo me iría por Snap. Multiple man. Mi oponente puede ser o movimientos o un mazo de fuerza Fenix. Voy con Thor. Si voy primero con Thor. Graven en el pasado. Poder de Asuka. Yuldir. Korg. Beta Raid Bill en el centro. Si jugó Graven acá. Quiere decir que mi oponente es un mazo más tradicional de movimiento. Nos podemos esperar Heimdall en turno final. Dagger y Kloak. Metemos Stonebreaker. Y Rockslide. Jeff y Miss Marble al centro. Una lástima no haber tenido a Jane Foster. Podría haber sido Snap. Si robamos un martillo igual. Sería una muy buena jugada. Porque podemos combinar muy bien el Odin. Dagger se moverá al edificio Baxter. Obviamente ganará 9 de poder. Ahí está Doctor Strange. Mueve nuevamente a Dagger. 15. Bien. Tenemos prioridad. Ahí está el Mjolnir. Podría mover a Jeff acá. El tema es. A ver. Si hace Heimdall aquí. No. Yo creo que lo va a hacer acá. Para que el Vulture se bufe acá. Si pasa eso. Aquí estaría proponiendo. 9 más 3 son 12. 4. 5, 6, 7. Aquí serían 8. Esto se va a bufar. Se va a bufar por Jeff. Y se va a bufar por. Por el movimiento. A ver. Necesito más poder. Creo que. Voy a proponer. Poder. Acá en Moraga. Vamos a ver si logramos ganar esto. Con el movimiento que se va a hacer. Es porque Jeff. Al moverse al centro. Va a bufar a Craven. Bueno. Aunque. Nuestro movimiento se. Se hace antes de la jugada de Heimdall. Así que veamos como resulta esto. Se está acabando el turno. Ahí está. Estoy seguro que eso es Heimdall. Perfecto. Buffamos a Thor. Tenemos 17 ya de poder. Se activa de nuevo Beta Raybill. Pero en lo de menos ahí está efectivamente. Veo el camino. Se bufa. Se mueve el Multiple Man. Son 11, 15, 17. Perfecto. Muy bien leído. Este último turno. Por nuestra parte. Y eso nos hizo llevarnos la victoria. Comenzamos con una mano bastante buena. Sabu y Korg. Chang'Chi y Darkhawk. Club Juego Infernal. No vamos a poder jugar nada. De coste 1 ahí. Así que vamos con Korg al centro. Spider-Ham nos transforma lamentablemente. A nuestro Sabu en Cerdito. La verdad es que eso. Puede tener mucho impacto. Vamos entonces con el Cerdito acá. Ojo que el Cerdito en Mesa. Se considera una carta de coste 0. Rock Slide acá. Y aquí vamos a hacer claramente un Beta Raid Build. Mira si hubiésemos tenido a Sabu. Podríamos haber hecho Beta. Y Spider-Ham el mismo turno. Turno 5 si puede ser Darkhawk y Spider-Ham. Metemos el Stone Breaker. Rock Slide. Ok. Nos estamos empezando en un Mirror Match. Ni más ni menos. De hecho hicimos la misma jugada. Y tenemos ya el Stone Breaker en la mano. Me ponen que tiene 8 cartas en la mano. Darkhawk. Y Spider-Ham lo vamos a hacer aquí. Si juega Jane Foster y roba el Stone Breaker. Spider-Ham transforma. A ver. Es la carta del extremo izquierdo. No. Si fuera el extremo derecho. Transformaría la carta que robe. Bien. Chang-Chi. Me gusta. Habrá esperado mi oponente que yo le hubiese hecho. Esa jugada ahí. No tiene Chang-Chi. Tengo prioridad. A ver. Si me hace a mí Chang-Chi. Y si me voy full por el centro. No. Si hace Odín. Y vuelve a activar la Enchantress. Y yo llego a mover el Darkhawk. Puedo perder la partida. No sé qué vamos a hacer. Jeff acá. Chang-Chi. Stone Breaker. Así de simple. Ay. Se nos retira el oponente. Me he encantado ver el resultado de esta partida. Jane Foster. Beta Ray Bill. Y Miss Marvel. Una mano bastante pesada. Korg. La Casa Grande. Es un problema. Pero si llegamos a tener a Sabu. Cartas como Beta Ray Bill. Podría jugarse en la Casa Grande. Ya que pasarían a costar 3. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Voy con Sabu aquí. De hecho esto es una ventaja bien grande. Con respecto a lo que nuestro oponente puede hacer. Mi oponente es un Shuri Sauron. Me voy con Beta Ray Bill acá. Spider-Ham no sé qué tanto impacto pueda tener la verdad en el juego oponente. Ahí está el Stone Breaker. Ahí está el Stone Breaker. Spider-Ham. Spider-Ham. Ya. Visión en Cerdito. Bien, bien, bien. Con eso podemos salvarnos. Porque Ava va a hacer la jugada del oponente. De hecho. En turno 5 en Bar Sinister. Y poder repartir. Ese poder. Red Skull en el centro. Voy a hacer Snap. Hago Snap porque tengo Miss Marvel acá. Dark Hawk. Y voy a hacerle Stone Breaker aquí. Y con eso gano la partida. Porque por mucho que Taskmaster copie los 14 de poder del Red Skull. Voy a poner 20 a cada lado con Miss Marvel. Con las 4 Miss Marvel. Ahí está Taskmaster. Scar. Se dan 5. Se dan 19. 24. Y lo que vamos a poner con Dark Hawk en el gran portal. Es más que suficiente para ganar la ubicación. Y con Stone Breaker ponemos la cereza sobre el pastel. Y nos llevamos ampliamente esta partida excelente. Muy buena la verdad. Nos llevamos la victoria. Comenzamos con Spider-Ham. Jeff y Odin en la mano. Isla del Silencio. La primera ubicación. Vamos con Spider-Ham. Y transformarle alguna carta en cerdito. Boogie Burns. Camar Touch. Aquí se pueden armar varias locuras. Tenemos Odin. Esto se puede descontrolar. La verdad. X23. Nova. El Cub. A ver que nos da. Nos da Magneto. Tenemos Sabu. Voy a meter doble martillo. Kitty Pryde le dio a él. Death Pool. Y ahí va uno. Y ahí va el segundo martillo. Ya tenemos uno en la mano. Vamos con Sabu. Acá en el Hub. Kitty Pryde sigue aumentando. Death Lock. Y cae en Isla del Silencio. Se activa Nova. Perfecto. Se da pool a cuatro. Y tenemos un Chanky por coste tres. Korg. Voy a hacer Korg en el centro. Metemos dos piedras. Metemos dos piedras. La verdad es que nuestro oponente se lleve la prioridad ahora no me parece nada descabellado. Por mucho que quiera destruir algo. Creo que esto puede ser suficiente para ganar. Death. Y. Bueno logramos ganar en el Hub. No pudimos activar a Chang-Chi. Pero Mjolnir va a ser suficiente para ganar la ubicación gracias a Jeff. Logramos y nos llevamos la partida. Y bueno queridos amigos ese ha sido el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden que si ustedes también quieren jugar esta baraja. En el comentario fijado va a estar el código de este mazo para que lo puedan probar. Y después me cuentan como les fue obviamente. Y antes de despedirme mis queridos amigos como siempre. Vamos a hablar del cómic recomendado. Del personaje destacado. Y es nada más y nada menos que este tomo de la miniserie completa de Beta Ray Bill llamada Estrella Argentina. Que cuenta con guiones y dibujo del señor Daniel Warren Johnson. Aquí también les dejo unas páginas para que se puedan deslumbrar con el increíble trabajo de este artista. Así que ahí está el cómic recomendado mis queridos amigos. Y obviamente si el video les gustó pónganle un buen like. Y si les gusta el contenido de La Tierra 53 y no estás suscrito. Por favor suscríbase y mire que eso ayuda a que este proyecto siga creciendo. Si llegaste hasta acá muchísimas muchísimas gracias. Yo por mi parte me despido. Y nos vemos en una próxima oportunidad acá en La Tierra 53. Chau chau. Chau chau.